Vamos al avance del proceso constitucional porque se acerca la fecha de las votaciones. Todos los detalles con el director de contenidos de Televisión de la Universidad de Concepción, Edicardo Vargas. Así es, muy buenas noches. Faltan solamente 12 días para la elección del Consejo Constitucional. Para que vayas a votar y escojas a 13 representantes. Insistir que hay que votar por una sola persona, pero 3 representantes va a tener la circunscripción 10. La región del Bío Bío en el Consejo Constitucional que van a integrar en total 50 personas a nivel nacional. Y el día de hoy queremos comenzar mostrando el sitio web del proceso constitucional. Recuerden, información fidedigna, información real y de primera fuente de todo lo que se está realizando. Algunas de las últimas informaciones, bueno, Chile puede perder 27% de su crecimiento por cambio climático, dicen académicos. Se comenzó a discutir las enmiendas del capítulo 13, protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Y también ha habido visitas, así como en semanas pasadas, de distintas personalidades. Por ejemplo, estuvo el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, los abogados Esio Costa y Edesio Carrasco. Y han expresado su preocupación en torno a lo que podría pasar en nuestro país a raíz del cambio climático. Está relacionada también la noticia que está al lado del día de ayer. La subcomisión inició el debate por enmiendas sobre la protección del medio ambiente. Entremos ahí, por favor, porque es una temática también fundamental, clave, la relacionada con el medio ambiente, que fue muy criticado al inicio de este proceso por lo poco que se hablaba, cierto, en la propuesta. Integrantes de la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han ido presentando las indicaciones a la propuesta para que todo esto, cierto, luego pueda pasar al pleno de la comisión experta, esté también expresado en el anteproyecto que van a recibir los consejeros y las consejeras cuando inician su trabajo. Se eligen el 7 de mayo y en el mes de junio van a empezar la discusión, las votaciones y a redactar también la propuesta que va a ser presentada a todos nosotros en diciembre y que se va a votar en el último mes del año. Si es que ustedes están a favor o en contra de dicha propuesta. Ahora queremos conversar en torno a lo que se viene este 7 de mayo y en particular con bajada acá en la región del Bío Bío y por qué no en la provincia de Concepción. Ya les comentamos cuáles son los establecimientos más grandes a nivel regional y también en Concepción y hoy queremos hacer lo mismo pero con algunas de las comunas. Vamos a comenzar con la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Cuáles son los tres locales de votación más grandes que tiene esa comuna? El tercero más grande es la escuela Sargento Candelaria Pérez, donde van a votar más de 7.000 personas, específicamente 7.280. El segundo local de votación más grande de San Pedro va a ser la escuela Enrique Zoro Barriga. 8.000 personas tienen la posibilidad de votar en ese lugar. Y el Colegio Fraternidad de San Pedro de la Paz, que era el número uno, es el más grande, va a ser entonces el epicentro de la mayor cantidad de personas. Eso va a depender de todas maneras, porque este es el número total de electores y electoras que votan en ese sitio. Pero recordemos que es probable que no todas vayan a votar, aunque es obligatoria la votación. Detengámonos un momento en Talcahuano. Tercer lugar, el tercero más grande de la comuna chorera, Liceo Polivalente Las Salinas. 7.145 personas habilitadas para votar en ese lugar. El segundo más grande, el Colegio Amanecer de Talcahuano. 8.676. ¿Y cuál es el más grande del puerto? La escuela Villa Independencia. 8.800 personas van a votar en dicho local. Pasamos a Hualpén. El tercer local más grande de dicha comuna. El Liceo Técnico Profesional Pedro del Río Sañartu. 8.000 personas habilitadas para votar. En segundo lugar, la Escuela Blanca Estela Prat Carvajal. 8.800 personas habilitadas para votar. Y el más grande de la comuna de Hualpén es el Liceo Industrial de la Construcción Hernán Valenzuela. Ahí van a asistir, ojalá, ¿cierto? Queremos que haya participación ciudadana, más de 10.000 personas. 10.800 electores y electoras. Ahora tenemos otra gráfica relacionada con una materia que siempre es atractiva de conocer. Con el dinero, con los aportes que según el CERVEL hasta el día viernes han recibido de manera pública los candidatos y las candidatas acá en la zona. Hay 20 candidaturas. Y como es la elección el 7 de mayo y nosotros como medio de Sudec vamos a empezar a las 7 de la mañana, quisimos empezar desde el séptimo, ¿cierto? El séptimo candidato que más dinero ha recibido, más aporte, más de 12 millones de pesos, el señor Aldo Sangüesa del Partido Republicanos. Sexto lugar, Patricia Sperer, también de Republicanos, 12.610.000 pesos. Quinto lugar, Victoria Pincheira. ¿Cuánto dinero le han pasado a Victoria de la UDI? Más de 20 millones de pesos, todo declarado a través del CERVEL. Sigamos avanzando para ver quiénes son las personas que han recibido y concentrado los mayores aportes. Cuarto lugar, de Renovación Nacional, Mónica Troncoso. Le han aportado a su candidatura 21 millones de pesos. ¿Qué se hace con esta plata? Bueno, contratar publicidad, imprimir palomas a través de las redes sociales. Tercer lugar, de las personas, de las candidatas y candidatos que más dinero han recibido según el CERVEL hasta el viernes pasado acá en la región. Paloma Zúñiga, de Revolución Democrática, casi 38 millones de pesos. Y acá ya estamos hablando de los montos más grandes. Segundo lugar, Robert Contreras, de Renovación Nacional, 57 millones 430 mil pesos. ¿Y quién es la persona que más dinero ha recibido en aportes según el CERVEL? Pasamos a revisar la gráfica porque es el candidato de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Ulloa. Casi 60 millones de pesos. 59 millones 954 mil 868 pesos. Son los dineros públicos, ¿cierto? A través del servicio electoral para financiar las campañas de estos candidatos y candidatas que quieren estar dentro de la lista de 50 personas que integrarán el Consejo Constitucional. Y tú tienes la posibilidad de escoger a uno de ellos siete, a una de ellas siete o del resto de los 43 candidatos. Perdón, de los otros 13 candidatos. Son 20 candidatos y candidatas acá en nuestra zona y de esos 20 van a ganar solamente tres. Pero ¿cuál va a ser el método que se va a establecer, ¿cierto? Para escoger a esos integrantes del Consejo Constitucional? Te lo vamos a contar en el próximo capítulo, este próximo jueves aquí en TVU Noticias. ¿Cuál va a ser el método para escoger a los representantes de la circunscripción 10 en el Consejo Electoral? Muy buenas noches. Gracias, Edgardo. Ahí está el próximo jueves entonces todos los detalles de la próxima, ¿cierto? La Papeleta y, bueno, se acercan ya los días, faltan menos días para la fecha de las elecciones de los consejeros y consejeras constitucionales.